Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de la cuarta sección de clase del curso de gestión y administración de páginas web. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, comenzamos primero abriendo la aplicación de Visual Studio Code. Paso número uno. Cierro mi ejercicio. Visual Studio Code. Habíamos creado con ustedes nuestro sitio web, curso web. Bien, perfecto. De aquí vamos a partir de entonces. Vamos a hacer las facturas de nuestro ejercicio. A ver, entramos a nuestra carpeta. Acá está. No, acá no está. No está aquí en recursos. Sí, instalación, lo que vimos en la anterior. Y aquí vamos a crear nuestra diapositiva para desarrollar el día de las evidencias. Entonces, vamos con lo que son ejercicios desarrollados en PHP. Bien, ahí va. mi diseño en blanco. Mi vista. Mi diseño para las facturas. Listo. Aquí voy a comenzar. Ok. Ok. Y abrimos entonces la aplicación de Visual Studio Code. Descargamos las capturas que he compartido. En respecto a los archivos que se animan, es similar a ellos. Administración web. Administración de página web. También me hizo bien. Yo también el nombre. Mismo contenido. Ya está. Viste. Entonces, comenzamos primero con nuestra aplicación de Visual Studio Code. Ya está ejecutado. Tener nuestro sitio web llamado curso.php. Perfecto. Partimos desde este punto de vista. Bueno, desde esta perspectiva. Esa carpeta. Vamos a hacer esta opción que se llama nuevo archivo. Nuevo archivo. Nuevo archivo. Pero ¿qué? ¿Cómo se tiene ese nuevo archivo? No. Punto. PHP. Enter. Listo. Aparece acá un elefante. Calcular sueldo. Bueno, no importa. Ejemplo 1. A secas le voy a llamar acá. Aparece nuestro amigo el elefante por acá. Listo. Para visualizar nuestro amigo el elefante. Nuestro ejemplo 1. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos al navegador ahora. Ah, chispa. Me olvidé acá poner la factura del amigo el elefante. ¿Dónde está? No le tomé foto al elefante. Ahí está. Ejemplo 1. Ahora sí. Me voy al navegador. Le tomé una factura del navegador como está. Y vamos a hacer lo siguiente. En el navegador que está por aquí. Vamos a escribir localhost. Enter. Ok. No tiene que ser localhost. Entonces se demora. Ah, ya. Bien. Sí, pues. El localhost ahí ingresa por una razón muy sencilla. Antes de entrar localhost y todo este papeleo, hay que hacer esto. Hay que abrir la aplicación que es el OneServer. Y no he hecho eso. Es olvidado. Bien. Tecla Window. OneServer. OneServer. Vamos a abrir la aplicación que se instaló en la casa anterior. OneServer. Listo. Abrimos el OneServer. Sale un mensaje y esperamos que cargue el OneServer. Vamos a darle un mensaje que cargue la aplicación. Bien. Bien, a ver, continuamos. Ya, se supone que ha cargado la aplicación del OneServer. Por acá debe estar el OneServer. Y ahora vamos a hacer una foto del OneServer, un selfie. Al OneServer, clic derecho. Y por acá vamos a buscar idioma. Idioma. Tal vez en algunos de los presentes en inglés. ¿Por qué les gusta que sea en inglés? Pues solamente yo prefiero en español. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, para cambiar eso. Vamos a ir aquí, vamos a ir al alito y derecho, idiomas, y por acá está español. Y lo cambiamos a español. Si en caso que está en inglés. No lo sé, ¿cómo se lo han dejado? No me acuerdo también cómo queda la presentidad, no lo recuerdo bien. Pero igual, comienza aquí, en español. Espera un momento, se reinicia la aplicación y queda en español. Bueno, listo. Dejando eso, vamos aquí al local. Al localhost. Y ahora sí, localhost nos presenta el dichoso OneServer. Y vamos a trabajar, dichoso OneServer que se pone exquisito a veces. Entonces, la carpeta se llama curso-php. Entonces, localhost barra, ok, barra, y aquí el nombre de la carpeta, curso-php. Claro, siempre con este correctamente, el dichoso nombre escrito. Si el dichoso nombre, o dicho tal nombre, está mal escrito, bueno, no va a ingresar, no es, punto. Entonces, si está bien escrito lo que hice, deberían ingresar. Muy bien, ingresó. Eso me alegra. Entonces, estoy haciendo los pasos muy bien. Y aparece, pues, el archivo, ejemplo, guión 01.php. Ya está. Listo. Ahora, puede ingresar al ejemplo 1.php y tatan, tatan, y no hay nada por aquí, nada por allá, porque todavía no se crea nada. Pero bueno, ahí está. Esto es el introducción que hacemos. Esperar que esto pase. Entonces, vamos con el código, a picar código, como suelen decir acá. Vamos a construir algo. Ya, esto, esto, esto por aquí. Listo. Entonces, todo esto se va a digitar o transfigurar en el PHP. Comenzamos, H1. Esto se llama calcular. Calcular. Después, con el etiqueta P, y vamos con aquí. Dado los días trabajados, las horas trabajadas, y el costo de la hora, como calcular el sueldo de un trabajador. Listo. Bueno, acá a lo mejor no se ve nada. Acá está mucho mejor. Ya está. Todo esto abarca en la etiqueta P. Guardo. Captura de esto. Y bien, pues. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que pasa. Ok. Esto es lo que sucede. Tenemos esta información. Perfecto. Ahí me queda bien, recién viene clase. Vaya responsabilidad de algunos. Bien. Sigo por aquí. Ya me he creado la primera parte de la línea. ¿Qué más hay que hacer? Comienzo con lo que es PHP, netamente. Entonces, esto es HTML. HTML. Salto. Comienzo. Etiqueta. Comienza con signo de cierre de pregunta o de interrogación. Pero que así se llama técnicamente. Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de interrogación y etiqueta. Esto es el PHP. Voy a ponerle Zoom para que vean. No se confunda, ¿no? Esto. Que ven aquí. Esto que está dentro de este signo de cierre de interrogación PHP y signo de cierre de interrogación. Todo esto es el PHP. ¿Qué más hay que hacer? Para leer esto necesitamos una aplicación que tenga un servidor que se llama. Un servidor, una base de datos y un lector de PHP. Tres en uno. El cual se llama, pues, Juan Cerdon en mi caso. En mi caso tengo una aplicación Juan Cerdon. Listo. Entonces comienzo con PHP, ahora sí. PHP declara la variable con signo de... De dólar. Ok, signo de dólar. La variable es ese. Punto y coma. Otra recomendación importantísima por aquí. Cuando uno trabaja con PHP, importantísimo esto. Fundamental para no cometer errores. Cuando uno trabaja con PHP, comienza la variable con signo de dólar. El nombre de la variable jamás puede comenzar por un número, por un símbolo, un espacio en blanco. Y siempre termina con punto y coma. Siempre. Es obligatorio esto. Y si quieres comentar algo, bueno, pues, usas las barras. Barra, barra. Y pongo, esto es el sueldo. Sueldo. Ahora sí. Este es el sueldo. Bien. Comienzo con otra variable. La variable se llama D. La variable D va a trabajar con una función integrada. Llamada RAN. Genera un valor RAN. RAN. Integer. Quiere que nos devolvamos un valor entero al azar. Especificando un valor entero mínimo y un valor entero máximo. Que es dentro de un rango de un valor entero. Entonces, yo le pido que me vuelva un valor entero al azar entre 1 y 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera de ellos. No importa. No importa. Un valor aleatorio entre 1 y 6. Y ese valor aleatorio va a tomar el rol de ser los días que se ha trabajado que se va a trabajar. Entonces, yo tengo una variable que se llama S. Que va a guardar el sueldo. Otra variable que se llama D. Que va a tener un valor al azar de 1 al 6. Así que, por esa parte, yo no me voy a preocupar si voy a poner que tal como trabajó un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días. No me importa. Porque eso se va a encargar la función random de hacer automáticamente, aleatoriamente, al azar, en fijarme la cantidad de días. ¿Ok? Eso es lo que menos me importa. Y lo que me importa es estructurar correctamente el código. Sí, eso sí me interesa. Al resto, no. Si se trabajó un día, dos días, no me apena. No es que me interese eso. Lo que me interesa es plantear bien el ejercicio. Declarar correctamente la verdad. Eso sí me es recontra, súper mega, importante. No pasarme y generar errores de sintaxis. Esto es súper, súper importante. Nuevamente, me dice, va a tomar un valor al azar entre un valor mínimo máximo. ¿Ok? Entre 9,12. Punto y coma. Esto es importantísimo. El resto es, en fin, es eso. Es el resto. Da igual. No importa. Estas son las horas. Entonces, yo indico, él tiene un sueldo, un X sueldo, que no sé cuál será. Va a trabajar de 1 a 6 días, no sé cuántos días trabaje. Y puede trabajar entre 9 y 12 horas. No sé cuántas horas le gusta trabajar, pero bueno. Esos valores vienen al azar. Los días y las horas de trabajar vienen al azar. Pero tiene un rango límite. No puede pasar ni... No puede pasar. Ni tampoco es el menos. Cumple el rango establecido y se acabó. Y luego hay otra variable. Otra variable más por acá. A ver, ¿qué pasó ahí? Esta variable va a guardar el costo por hora, que puede ser entre 10 y 30. Vaya, vaya presión. Entre 10 y 30. Esto es el costo por hora. Bien. Entonces, recapitulando, para no perdernos lo que estamos viendo aquí. Se tiene un valor de días, que puede ser de 1 a 6 al azar. Horas, de 9 a 12 horas. Y el costo de 10 a 30. Eso puede variar en todo. Así que... Bueno. Si el número es diferente, esto no es importante. Despreocupado por ello. Importante la sintaxis. Dólar. Nombre variable. Que va a guardar la variable. Y punto y coma. Esto es importantísimo. Esto sí es importante. Esto es vital. Es así. Exagero. Esto no se pone error fatal. Bien, sigo. Todo está en la guía, por si acaso. Aquí dice errores por acá. El único error que uno puede cometer es digital mal. Justo. Listo. Echo, entre comillas, porque es un texto que se argumenta punto y coma. Vital. Vital sí es un argumento de tipo texto. Entre comillas. O sea, lo que sea, punto y coma. Eso es vital. ¿Qué? Listo. Eso no se discute. Eso no se pone que sí, que no. Lo pones o lo pones. Te guste o no te guste. Si no, bueno, asume las consecuencias de que no funcione. ¿Cómo es un texto? Bueno, pues declaro el texto. Entre comillas. Los días trabajados son. ¿Cuántos serán? No lo sé. Son. Y dentro hay una etiqueta B, que genera negrita. Y este es un estro, en este caso. Esa es una etiqueta anticuada. Entonces, estoy indicando que va a haber un texto y negrita. ¿Para quién? No sé. ¿Para quién? Pero no tengo que negrita por acá. Un espacio. Y por acá, pues, punto, que va a concatenar con la variable días. Quiero que los días sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con negrita. Resalte eso. Punto. Vuelvo a concatenar. Y por aquí voy a cerrar la etiqueta STRONG. Que es negrita. Punto. Y luego de eso, voy a poner un salto de línea. Una etiqueta BR, que es un salto de línea. Se acabó el asunto. Y cierro comillas. Eso es indispensable. Esto es sintaxis. Si vas a argumentar un texto, el texto tiene que estar entre comillas. Si vas a argumentar alguna etiqueta, etiqueta HTML, entre comillas. Punto. Si vas a concatenar o juntar, un punto. Las variables no van entre comillas jamás. Jamás. Si quieres decir que la variable es tal. Pero si tú quieres ver el valor, la variable jamás va entre comillas. Punto. Con catenar, entre comillas. La etiqueta de cierre de negrita. Y la etiqueta de salto de línea. Listo. Entonces, si esto está... Ah, bueno. Ahora, si no está, ¿por qué no se ha hecho nada? Y listo. Pero, antes de avanzar, hay que ver si está bien el asunto. ¿Se ha hecho un desastre esto? Está bien. No hay ningún desastre por aquí. Esto va a cambiar porque es aleatorio. Un, dos, tres, cinco, bla, 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 bla. Va a cambiar. Así que, a mí eso, ya le vuelvo a decir, no es relevante. A mí no es fundamental si sale un número, otro número, no. No me importa que salga un número y se acabó. Y no va a salir el número que quiere, no. Va a salir el número que he programado. ¿Ok? Así que, pues, ahí tranquilo. Tranquilo con el número que salga. Hasta aquí está todo bien. Me despreocupo de muchas cosas. Está bien mi código. Hasta aquí al menos está bien. Entonces, continúo. A ver, ¿qué me toca hacer? Días trabajados y está. Horas trabajadas me toca ahora hacer. Vuelvo al eco. Es el que hice acá. C. Bueno, en fin. Eco. Comillas, punticoma. Y pongo horas trabajadas. Las horas trabajadas son dos puntos. Espacio. Y nuevamente etiqueta de strong. Genero negrita. Enter. Punto. Voy a concatenar. ¿Con qué? En este caso. Con la variable. Variable horas. Punto. Abro comillas. Cerro comillas. Aquí viene la etiqueta. Strong. Que va a cerrar. Cierro negrita. Y creo un salto de línea. Y ya está. Lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Así. Es la primera parte que uno trabaja cuando comienza el PHP. Es la manera como uno trabaja en el PHP cuando comienza desde cero. Primero, copiar, 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 copiar. Y, sobre todo, verificar. Que todo está ok. Ya me preocupa, porque eso no cambia. Todo el móvil tengo que ver que pasó ahí. Ya está. Listo. A ver, continúo. ¿Qué más hay que hacer aquí? Horas. Ya me faltan dos ecos más y acabé. Eco. Punto y coma. ¿Qué dice aquí? El... Costo Por hora Es Dos puntos Por espacio Otra vez Es strong Etiqueta HTML Para poner negrita El costo por hora Y por aquí pongo El signo de soles Barra punto Es Espacio Creo que no Lo pongo espacio Bien Cierra comillas Y pongo Punto Porque voy a concatenar Y aquí va El dichoso Number Y minúscula Number Number Me dice que va a tomar La variable Llamada Costo ¿No? Variable costo Que sea Y le va a poner El dichoso Formato Con Un Punto Y luego Con Una coma Esta es la sintaxis De la fórmula Me pone Punto y coma Ok Yo sigo la sintaxis De la fórmula Punto Y Por aquí Comillas Que voy a volver A concatenar Cierro el strong Cierro el strong Correctamente digitado Y cierro la etiqueta DR Bien Guardo Antes de ir a más Y más Y más cosas Lo primero que recomiendo Cuando uno comienza Desde cero Un curso Prueba Cada línea Verifica Y después No venga con el error No funciona No funciona No funciona Ok Acá hay un horror A ver ¿Qué pasó con mi horror? A ver ¿Qué horror hice aquí? Number Creo que es al revés La variable Strong A ver Number La variable c A ver ¿Cuál fue mi error acá? El costo por la es Strong Comillas Number Y un format Variable Correcto Me pasé el 2 Pues Variable 2 Coma Flat Número El número De decimales El punto Y la coma Me faltó El número De decimales Bueno Ya decía Algo Debería De equivocarme Tendría que equivocarme Ser un ser humano Es típico Que uno se equivoque Y es bueno Aprender los errores Y corregirse Eso hace crecer Mucho más todavía Entonces Corregido mi error Ya no tengo errores Y todo está genial Muy bien Muy bien Eso está bonito Eso es parte Del aprendizaje De programación Equivocarse Ayuda a aprender Muchísimas cosas En programación Cuando uno se equivoca Piensa que lo sabe todo Y se confía En todo La excepción Que si no es tan Pero tan Atento Y tiene la mente Fotográfica Que todo se graba Bueno Bueno ¿Qué puedo decir? Felicitaciones Por aquello Que tenga esa mente Fotográfica Pero no sé si todos Lo tengamos Pero bueno Ahí a cada uno Con lo suyo ¿No? Pero cuando uno Pese a programar Pues no es un robot Es un ser humano Y de hecho Que va a tener Errores En lo que hace Es normal Pero para ello Hay que estar atento Y saber Cuando Hay que pausar Retroalimentar Y volver a pausar Y volver a retroalimentar Y volver a pausar Y volver a retroalimentar Hasta que esto llegue A ser Claro Para uno Y entendible Sobre todo Bueno Todo eso se le da A comprar Vica Listo Echo Comilla Punta y coma ¿Qué argumento aquí? El sueldo Bueno ¿Cómo esto? Son las primeras Malísticas El sueldo Es Espacio Etiqueta Strong Sueldo Espacio Después de las comillas Punto Porque quiero juntarlo ¿Qué hace ese dip? No lo invito No lo invito Es el dip Yo no sé ¿Qué hace el dip ahí? Él lo habrá invitado Yo no lo invité Pero está metido El dip Ok Ahí está Ya Entonces El sueldo es Negrita Punto Con catena A ver si me voy a equivocar Number Bion Format Y otra vez La mula El trigo No sé ¿Qué me hace esto? Tiene una cosa Y me hace otra cosa Bien Format Me dice Que vamos a Formatear El sueldo Coma Dos decimales Coma Bien Ya no hay errores Ni horrores Comillas Punto Entre comillas Coma Entre comillas Otra coma Entre comillas Esa es sintaxis Esto no es que Para qué Por qué No Yo no explico Por qué Para qué Esa es sintaxis Sintaxis No voy a hablar La santa paciencia Buscar el por qué De las cosas Si buscan ustedes Pues búsquenlo en internet Acá sí Yo no me Sabrá Vería Cuánteme Por gusto Ok Si tienen curiosidad Por qué Para qué Les invito Búsquenlo en internet Cómo se hace un tiempo Y pues Lean por qué Para qué Usa la coma Y el demás Contexto O sea que Para mí En verdad Cuando no lo veo Relevante Lo dejo Para qué Me voy a dar la molestia En hacer cosas Hay que dar la molestia En buscar cosas Que no le veo Relevancia Opino eso Si ustedes lo ven Innecesario Adelante Les invito Búsquenlo Búsquenlo Tienen todos sus derechos De indagar más Para mí No es relevante Si en la sintaxis Se me interesa El formato Y punto Aunque el formato Me funcione Yo feliz Error Línea 18 A ver Qué pasó ¿Qué queja con esto? A ver Ya Acá está mi Horror El punto y coma Para cuándo No sé Hablando de errores Acá está mi horror El punto y coma Para cuándo Me olvidé El punto y coma Ya está Pero como le digo Son cosas que uno va Poco a poco Prendiendo Poco a poco Va aprendiendo Estos errores Que uno va cometiendo Y evitamos Hacer estas cosas Y ya está Es bueno Aprender eso Yo personalmente Opino No sé Cómo vean esto Pero Es bueno Aprender su programación Es bueno Confundirse En programación Porque eso te lleva A nuevos horizontes De buscar alternativas Diferentes Bueno Seré perfecto Que bien por usted ¿No? Yo personalmente opino Eso Es bueno Equivocarse en programación Porque eso te lleva A aprender Y a buscar nuevas Y nuevas soluciones Y eso es genial Bien Acá está el primer ejercicio Ahí está el resultado Bien Por aquí voy a cambiar Algunas cosas Guaposa A mi cámara Voy a cambiar La ventana Voy a pasar Esta ventana Y por aquí Voy a Compartir en el grupo La guía De lo que estaba haciendo A ver Vamos a ver Cuánto se ha Entendido De todo lo que se ha hecho Solito Vamos a ver A ver A ver ¿Dónde está el grupo De gestión? ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? Vamos a compartir la guía ¿Quieres compartir los ejercicios? Sí Pero por si las dudas Alguien se Se puede aún Marear en algunos pasos En fin Es comprensible Porque es la primera clase De ejercicio Bien A ver Ya les compartí aquí En el grupo La respectiva guía ¿Ok? ¿Ok? Ya Entonces Avance Por favor En el ejercicio Profesor Una consulta ¿Le enviamos captura De lo que nos aparece En el localhost Y del visual core O solamente En el localhost En ambos En ambos En ambos Esto Esto A ver Vamos a ver ¿Cuánto se demora En avanzar este ejercicio? Que ya lo hice Muy pausadamente En clase Bueno Vamos a ver ¿Cuánto tiempo Ustedes requieren Para regularizarse? Esto hago Porque cuando yo Con otras aulas Avanzo 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 El día de la revisión Me presenta un ejercicio De ejercicio Van a hacer como 20 ejercicios Siempre está uno Dos Y pues nada Nos quedamos en cero Entonces digo Mejor Mejor Para tranquilizar En este reto Y sobre todo Con algunos que tienen Ausencia de tiempo Falta de tiempo Mejor pauso Dejo el ejercicio Compartido aquí Y bueno Pues a ver ¿Cuál es la excusa Ahora? Vamos a ver No sé ¿Cuál es la excusa? ¿El quinto ciclo? No creo que haya problemas Para computar Sería bien Bien raro Como si tuviera una carrera En modo virtual En computador Pero bueno No es el punto Yo no sé quién Para criticar esas cosas Realmente bueno Ejercicio hecho Ejercicio que se Revisa Sí Todo está bien Lo que he hecho Pero falta algo Muy importante Esto escribo En el chat ¿Ok? Está muy bien ¿Ok? Complicaciones Pero esto también Es importante ¿Ok? Ah, sí lo había puesto Vale, perdón Aquí no lo vi El mensaje Lo vi de arranque Bueno Así que mi chat También lo he cruzado Entonces Pero bueno Ahí está Está muy bien También Aparte la etiqueta De presentar un trabajo Fundamental Ya, genial Entonces contigo Comienzo aquí La asignación Muy bien Felicitaciones Me ven enviando Sus avances Cuando completen ¿Qué paso? Le tomo con esto La asistencia Dos por uno Ah, veo que Ya hay notas Estaba devolando Por clase Mejor, mejor Ejercicios Desarrollados Desarrollados En One Certo Listo Así va la temática De hoy Me van enviando Y pues se va Revisando De acuerdo al orden Que ustedes van a hacer Bien Aquí les dejo Un momento A ver Que vayan avanzando Con calma Gracias 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 Gracias. 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 A ver. Entonces, ¿alguien más avanzó su ejercicio? A ver. A ver. Vamos a continuar. Mucho para aprender. Gracias. Es algo que me agradó escuchar del turno de mañana. Sí, profesor. Hay que aprender. Si nos equivoquemos, pues, el punto es aprender. ¿Sí? Digo, qué bonito. Tenga esa mentalidad. Bueno, entonces, ese es el ejemplo uno. Está todo verificado. No es más ni menos que una copia tal cual del ejercicio. No le decimos nada. Le cambió solamente el B por el strong. Si quieres, hazlo con el strong. Hazlo con el B. De igual. Vamos a poner el ejemplo dos. Entonces, cerramos esto de aquí. Vamos esto de aquí. Vamos al curso PHP. Esto le estoy diciendo captura de cada paso secuencial de lo que estoy realizando. Y... Bien. Ok. Estamos hablando de guardar. Vale. Vaya, vaya. Entonces, por aquí voy a generar el ejemplo dos puntos PHP. En este PHP mayúscula no sé. De no manera de adaptar la extensión de esa mayúscula. Viarlo. No sé si. No sé si. No sé si. Pero... Más bonito. Solamente luego vamos a hacer esto. Este y la bienvenida. Chao. No, no se lo levanta ahorita. Así que vamos por acá. Y listo. Ejemplo dos. Vamos por ello, a comenzar A ver, ¿qué dice el ejemplo 2? A ocultar esto y a pasar código Comenzamos, muy parecido que el anterior, otra vez, H1 Tabular, ¿qué dice aquí? Luego tenemos la mayúscula, para aclarar el suelo Epa, ya, Enter Etiqueta P, ¿qué dice etiqueta P? Recomendación, las etiquetas que sean en minúscula, no en mayúscula Igual funciona así, pero no se ve estéticamente bien Dado los días, otra vez, ratita el mismo argumento Trabajados Como las horas Trabajadas Y el Y ¿Qué pasó con ese? Bueno, entonces, y el costo De la hora Coma Calcular el sueldo De Enter Un trabajador, ¿no? Algo así es eso Bueno, un trabajador Cierre etiqueta P A su lado A su lado Cierre esto Enter A ver, ¿qué hice acá? Trabajador No sé qué cosa escribe ahí Igual Que se quede más Pegado Ya está Bien, esta etiqueta P Podría quedar ahí Podría quedar aquí Queda a gusto de cada día Bien, lo de siempre A verificar línea por línea Línea por línea Eso es una buena práctica No es tanto el criterio del nivel que tengas en realizar algo En hacer lo que estás haciendo Ya lo considero Es más que todo Una cuestión de Precaución Para nunca tener errores No importa el nivel que Conocimiento que tengas en PHP No, ser precavido Punto Calcular el sueldo Dado los días Las horas Y el costo por hora Calcular el sueldo De un trabajador Y el punto final ¿Ven? A lo que me refiero Esas cosas suman Personalmente Para mí Sí sumo bastante Estos detalles Es que un trabajo Sería mucho mejor ¿Por qué no? Ya, me confundí No sé qué es esto aquí ¿Y dónde está? ¿Dónde quedó mi Que minimizo esto? Ya Bien A ver, seguimos 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 Y ahora comienza con el formulario Formulario From Acción Quiere decir ¿Con quién? ¿Dónde? Se va a vincular Se va a vincular Con sueldo Punto Sueldo2 Punto P HP Y Axi From Antes de acción Va a tener un nombre El formulario El formulario se va a llamar Formulario1 Y va a tener un método Llamado POS Método de nuevo POS Con una acción Y vincularse con el Sueldo Ok Ya, eso lo pasa A la siguiente línea Para que sea mucho mejor Ok Y cierre el formulario Después lo vamos a usar Ahorita no Acción Sueldo2 PHP Y esto Esto es importante Para que no tengas Problemas con los tipos de Variables Action A ver Action no Aceptar ¿No aparece acá? No aparece Bueno Voy a hacerlo manualmente Aceptar Charset Igual Tipo de variables UTF-8 UTF-8 Lo que es el que acepte Pues Comillas ¿Qué comillas? Tildes Ñ Y cosas por el estilo Que va dentro de nuestro En este idioma Por decir Nuestra gramática Latinoamericana Bueno Repito Repito Y repito Y hago Y repito Voy a verificar Cuando uno hace esto Aunque se vuelve A lo mejor Muy básico No importa Lo que no importa No es que sea básico A mí lo que me importa Es que no haya errores Eso es lo que me interesa No tiene ningún tipo de error Punto El resto Da igual Aunque no tenga ningún error Y se desarrolle mi programa Correctamente Más que contento Más que contento A buscarle después El error Por donde nació Guau Entonces es un dolor de cabeza Tremendo Bien Entonces Por acá Por acá En la otra página Te voy a cerrar Por aquí recién va a cerrar ¿Dónde está? Por aquí va a cerrar Vaya El ejemplo Abrió El formulario El front Y donde cerra el front Acá cerra el front Por acá cerra el front Entonces ahora Vamos a crear una tabla Repito 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 Y comete el error Las etiquetas Y minúsculas Tabla Tabla Tiene un ancho De Tiene un ancho De 300 píxeles Bien Entonces comienza Esto va a tener Una Una fila Una fila Una fila Con Un encabezado Pues el TH La fila Con un encabezado Ok Un encabezado Que tiene El espacio De dos filas Por eso Un col Span Two Ok Un encabezado Es lo que tiene El TH Call Span Igual Igual dos Y dentro va a tener como argumento Ingrese Datos Ya Todo esto está en la primera fila Enter Guardo Mismo protocolo Captura Verifico Repito Hago todo esto Para que cuando Mocen Estas actividades No se dé La situación Por la excusa De que no funciona No Funciona Esto funciona Que no lo dijiste bien Esa es otra cosa Esto funciona Y punto Porque funciona Está comprobado Entonces voy por la siguiente línea Aunque me dime el tiempo O da igual No importa que salga bien Esto Salto de línea No Tiene una fila La fila Tiene una celda La celda Tiene La información De Días 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 Ahora sí Trabajados Días Trabajados Ok Perfecto Luego Esto tiene Otra fila Fila En otra celda El cual Tiene un Input Input Text Por aquí Directo El famoso El dichoso Text Por algún lado Debe estar escondido Input Text Input Text Ya Input Text Nay Nay Es Is D ID Pues nada No hay ID Dejo vacío Cierra la fila Cierra la fila Y cierra la cuestión Esta de la Celda y la fila Enter Guardo Captura esto A ver Cómo va El asunto Ok A ver Cómo va El asunto Qué bonito Comienzan a aparecer Los datos Bonito Genial Espectacular Todo comienza a salir Muy Muy bien Entonces Hay que seguir Con ánimos Aquí Digitando código Ahora Días Trabajados Me voy a Horas Trabajadas Bueno Podría copiar Y pegar Y borrar Hacer todo Ese El esquema Pero Quiero Vivenciar Cada pasito Que hago Acá Listo Siguiente Celda Horas Trabajadas Y por aquí Otra Celda Usa nuevamente Un input Pero Qué tipo De input Puso Input Titlet Text No es No es Type Input Titlet ¿Dónde habrá eso? A ver Vamos a buscar Input Titlet Titlet No hay Titlet Input Titlet Text Dice acá No Type Bueno No sale un Text Igual Y acá Lo me Edifico Desde Type Cambia el Rollo Y se Se llama Titlet Titlet Input Titlet Text Name Is What is Name What is Name Cuál es el Nombre H H H Is H ID 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 No 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 hay ID Ok No se queda sin ID Está solitario Y ya Y la misma cantaleta Guardar Verificar Verificar Guardar A ver Vamos a ver Ah Aquí Es Control G Y acá Es F5 Vaya Cosas Que tiene Esto Cada Quien Con su Pue Tecla Para que Funcione Ya Está Bonita Las horas Trabajadas Muy Bien Vamos a Seguir Entonces Sumando Más Y más Toca Costo Por horas La misma historia Enter Primero Una fila Una celda Y en la celda Costo Por hora Por acá Va una Celda Input Titex Otra vez Volvemos a los Input Titex Ok 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 Ya Está N Is C H C El resto Como está Sigue Pues Nada Y por último Voy al Falta solamente El input Submit Y termine Vale Entonces No hay pena Por ello Rematar el paso Ya Genial Hasta ahí Va todo bien Y qué bueno que esto esté yendo todo bien Espero que termine también todo bien esto Entonces Tiene lo siguiente El último La última fila TR T T Y acá viene Un Input Type Submit 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 Is Cal Kular Ya Nada más Nada más Nada más Se acabó la historia Ahora vamos a tener un PHP Y ahí viene otra historia Esa historia Ya terminó aquí Ya cumplió su rol Su papel Y acá Vamos a hacer El primer formulario Ok Acá cumplió su primer rol El formulario Cumplió su cometido Como se dice Ahora vamos a Crear un PHP Modo sueldo 2 ¿Por qué? No lo sé Pero así De llamarse Esa cuestión Porque acá dice Que se llama Sueldo 2 PHP Pero Pasa eso Que cada uno Es independiente Y no está mal Bueno pues Nada Crear El dichoso sueldo 2 Sueldo 2 Punto PHP ¿Listo? Entonces creamos El dichoso sueldo El sueldo 2 En PHP Y acá donde vamos a Tallar código Volvemos por acá Y pasamos esto De HP Y por acá Y por acá ponemos Arroba Variable A Es igual A la que va a venir Del método Post Mediante En este caso Lo que tiene El input Denominado T De chiquita Entre comillas Es una variable Entonces lo que guarda La variable T Que viene desde El input La caja De PHP Está en PHP No Está en el formulario Está en el formulario Que va a guardar Los días trabajados Y el número Que se ponga Se va a guardar La variable A Va a exportar Lo que está En la variable B Aquello que viene Del método Post Del dichoso Formulario Que viene De la variable H Un psicólogo Y ahora Va a exportar Lo que viene En la variable Va a exportar En la variable C Aquello que viene Del método Post Que viene De la variable Posto por horas En esta En minúscula Multicoma Y ahora Viene el proceso De tomar Una variable Que se llama Neto En cual va a tomar El valor De la variable A Que se multiplica Por la variable B Un ticket Por la variable C El punticoma Que no se acorde más Y por último Acá imprime Un eco Indicando que El sueldo Neto Es Dos puntos Pero esto es Y pues Con catena ¿Qué es esto aquí? Ni idea Con catena ¿Qué pasa? Number Number Format Number Format Paréntesis Variable Neto Coma Dos Coma Comillas Punto Coma Comillas Coma Cero comillas Y todo esto Cero Punto y coma Pero antes de ello Voy a volver A concatenar Con un Salto de línea No sé Ni para qué Pero No sé Por ejemplo Te acabo la historia Y bueno Si esto está bien Genial Si está mal Habrá que corregir Listo Te acabo la historia Ya está Entonces Viene por aquí El desarrollo De esto Vamos a Días trabajados Bueno Hay ocho días Que hacemos Seis días Hora trabajadas Diez horas Costo por hora Veinte 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 Ya Entonces Vamos a ver Cómo se Desenrolla esto Calcular El sueldo neto Es Y yo no sé Que es el punti Como ahí Vaya cosa El sueldo neto Es Y que es el punti Como aquí Ok Dos puntos A corregir Los horrores Por acá Punti coma Y hacia ahí Ahora sí Hasta acá está bien Tiene buena pinta esto Y donde quedó ese punti coma Volver a cargar Ahí está Corregir ese Error Y hasta el sueldo Es Vaya ¿Qué pasa acá? Otro Horror A ver A ver Es que Tantas Cómo se Acá Este era Guau Te he hecho Un desastre Ahora sí Creo que Esta captura Sería desastrosa Desastrosa De esta captura Otra vez Reeditar Un desastre A ver Vuelve a cargar Ahora sí Está bonito Tiene buena pinta Al fin Las cosas Como tienen que ser Bien hechas Ok Entonces Cumplió Su cometido Esto Ok Entonces Voy a probar acá Trabaja cinco días Pues A nueve horas A dieciocho soles La hora Y Calcular Ya Voy a hacer lo que le pago Pero bueno Bueno Están más por semana Bien Listo Entonces Funciona todo El Primero La primera hoja Resuelto Esto Lo dejamos Para la siguiente clase Bien Aquí Aquí a compartir Esto de aquí Y sobre todo Hay que guardar Todo esto Ya Perfecto Entonces A ver ¿Qué pasa acá? Está compartiendo esto ¿Qué pasó? Vaya Ahí está Está compartiendo Listo Voy a compartir Voy a compartir El ejercicio aquí Al grupo Voy a subir Plataforma Y aquí quedamos Por ahí Bien Acá les doy Tiempo Para que concluyan El ejercicio A ver Quienes envían El primer ejercicio Y quienes acabaron El segundo ejercicio Muy bien De acuerdo Sí Pero acá te faltó A ver Te explico Buenas noches Falta El Falta La captura Tenemos que De De Disord Estudio Code Ya Ok Ahora sí Muy bien Listo Acá le envío La guía actualizada Ya Ya En la web Perdón En la web ¿Cómo era aquí? Y la web Y ahora sí Ya Pero está vacío Con datos Para verificar Ok ¿De acuerdo? Está bien lo que has hecho Pero para verificar Tiene buena pinta Pero bueno A ver ¿Cómo es que no hacen eso? Bien A ver Y ahí el resultado Vamos a pasar preguntándote todo ¿No? Envíen las facturas necesarias Ya Y la web Y la web Ay Dios mío Ya no voy a preguntar Todo Si lo envían Incompleto Podrán Incompletar Ok No sé Para que Todo el santo Días Pregunta 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 Bueno Y que Tenía la Cuestra Alista El profesor No Hace un Collage Y presenta Mi galería de avances ¿Está bien? Bien Bueno Ahí les dejo avanzar Me envían sus facturas Me queda como cinco minutos Los voy esperando ¿Está bien? Gracias. 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 Bien, lo que has revisado. Bien, entonces estamos terminando aquí la grabación de hoy. Nos quedamos para la respectiva revisión de las actividades. Muy buenas noches con todos.